El artista tiene una mirada particular sobre la vida, una forma de hacernos sentir partícipes de su obra. Particularmente, el profesor Larsabal tomó la carta del teniente Fede y con ella se trasladó hacia ese lugar, el de sus sueños, el de sus sentimientos. Desde ese espacio de la historia la escuchamos. Treinta años de Malvinas, ¿cómo sigue resonando esa música en tus oídos? Bueno, con toda vigencia primero. En realidad lo que despierta la música, lo que baja la música, es el acontecimiento. El acontecimiento fundamentalmente es representado en los que tuvieron valor. Porque los actos tienen forma, pero el fondo es otro. En este caso para mí es el valor. Por eso para mí Malvinas está ligado o está representado básicamente como misionero por el teniente primero Roberto Néstor Estevez, que actuó con valor. Con un valor que hace que... Es como que ese terreno, como son todos los terrenos, como dice la Zamba, pago donde nací. Pero después que pasa la Zamba, ya no es solo el pago, ya es la patria. Porque la patria es como que es un suelo, pero con su historia. Como con su historia. Y como dice la Zamba, pago donde nací, todavía no está la historia. ¿Me explico? No es terreno solamente, es un terreno que vive. Y en este caso, él hace patria, como se dice, ¿no? Entonces, la significación del hecho, totalmente por encima, no más allá, por encima de cualquier pensamiento político, etc. El fundamental para mí, que es el que suena, es el valor. Que es lo que valoriza, inclusive. Esa tierra de la perspectiva de uno nuestro. Inclusive, yo hasta lo veo como misionero. Como si dijéramos, a raíz de él, las Malvinas son misioneras. Que dice mi música, se subordina a lo que él dice. Y como es tan grande, bueno, empezaron a aparecer instrumentos, coros, de todo, ¿no? O sea, tiene una orquesta sinfónica completa y un coro, digamos, con todos los bajos, tenores, contraltos y sopranos. De alguna manera, esta carta de Esteves suena como si nosotros pudiéramos haberla escrito. Sí, y más particularmente misionero. Fíjate vos que cuando empieza la carta, que dice la fecha, hasta la fecha está puesta la música. Todo. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Claro, la carta empieza diciendo Sarmiento, que es Capitán Sarmiento, donde queda el regimiento de infantería número 25. Sarmiento, coma, no dice coma, pero hay una coma, que hay un silencio en la música, la coma, para, sigue, 27 de marzo de 1982. Mi querido Pipo, cuando recibas esta carta, todo, 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 todo. donde dice que muera en cumplimiento de la misión y se define, él ahí, no sé si es una casualidad o qué pero define en el fondo lo que quiere decir ser misionero ser un hombre con misión, me pareció fantástico cuando recibas esta tarde yo, ya estaré brindiendo cuenta de mis otros adiós y nuestro Señor, un hombre que sabe lo que hace, así yo dispuesto que muera en cumplimiento de la misión y nuestro Señor, un hombre y el soldado, el que es soldado, no afloja porque él tiene que mantener la voluntad fundamentalmente y él mantuvo hasta último momento Tan hasta último momento ya tenía dos tiros y el tercero lo hicieron, y él seguía él estaba cubriendo la retirada ellos eran 20, fueron a rescatar a otros 20 y había 600 de los soldados bueno, es una circunstancia, ¿no? no la eligió necesariamente esa circunstancia pero cuando apareció la voluntad allá o sea, un hombre con misión una misión, eso tiene que, eso es lo fundamental yo creo que eso en el fondo, creo no eso quiere decir en el fondo misión Cristo, 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 Cristo Cuando yo lo conocí y él hablaba de todo esto tendría seis años él vamos a decir, no puede ser bueno, es algo que dice inclusive en su carta le dice al padre, ¿no? al que le llamaba Pipo en la familia lo llamaban así ¿te acordás cuando era chico? hacía planes diseñaba vehículos y armas todos destinados a recuperar las Islas Malvinas tenía seis años y ya decía eso también al punto que tenía, había creado en su fantasía un país que era el que iba a invadir que era el, le había puesto el nombre de país de Toe y le llamaba Toelandia la fantasía de un niño y ese era el país que iba a invadir el país de su fantasía la fantasía que era chico hacía planes diseñaba vehículos y armas todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ella y el país que iba a invadir 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 Con Estevez allá, en esas tierras aún irredentas, los misioneros tenemos un poquito de la tierra colorada. No, dicen que patria quiere decir el lugar donde están enterrados nuestros padres. Hay quienes dicen eso, ¿no? O sea, tiene historia. Es una historia que seguimos escribiendo cada día. O que elegimos no escribir. O que elegimos no escribir, exactamente. El, uno dice, él está muerto. No, él dejó su vida ahí, que no es lo mismo. Y está legado para todos, necesariamente. Pero también tenemos que elegir que sea un legado. Hay que elegirlo. Y no poner excusas. O sea, podemos elegirlo. Está ahí, está a disposición. Yo propongo elegirlo. Podemos decir que no, bueno, pero no, porque no sé, porque Malvinas, porque esto, porque el otro, por lo que ocurrió, porque cómo ocurrió, cómo fue todo eso. Bueno, pues eso no tiene nada que ver. Esto fue una cosa que ocurrió y que el que... A partir de lo que ocurrió, el que no aflojó, ese es nomás el tema. Está bueno esto de elegir no aflojar y ser leal a sí mismo. Por supuesto. Claro. Claro, ahí está. Definime Malvinas con una palabra. Valor. Cofre donde quedó el valor. Acción. Patria. Nuestra. Estrada. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete!